Muy buenos días. Gracias, Tito, por la invitación. Buenos días a todos los presentes, a todas las presentes, colegas, congresistas del Pacto Histórico, y especialmente a los periodistas, comunicadores de los diferentes medios de comunicación masivos, alternativos. Les agradezco tener cuidado con los micrófonos para desarrollar cabalmente esta rueda de prensa convocada por los ponentes congresistas de las comisiones económicas del Pacto Histórico, al cual ya voy a continuación a presentar. La metodología de esta rueda de prensa, que esperamos no dure más de cincuenta minutos, a las diez de la mañana tenemos inicio de justamente las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas, en lo que es la primera sesión sobre la reforma tributaria presentada por el gobierno Duque, y bueno, nos tenemos que trasladar. La metodología es la siguiente, daremos entre a varias voces, los acá presentes, se encuentran la senadora Aida Bella, de la coalición decente ZUP, se encuentra el senador Wilson Arias, del polo democrático alternativo, se encuentra el senador Israel Zúñiga, y la senadora Sanda Ramírez, de Comunes, el partido Comunes, se encuentra Carlos Cadeño, representante a la Cámara de Comunes, y quien les habla, David Racero, representante a la Cámara de Centres Colombia Humana Maíz. Esperamos que durante la sesión se pueda conectar el senador Gustavo Petro, que tiene problemas en este momento de comunicación, la idea le hará que él instalara esta rueda de prensa, pero esperamos se conecte en unos minutos. También esperamos la participación del senador Gustavo Bolívar, que pertenece a la Comisión Tercera de Senado y que también es ponente. Después de las intervenciones que haremos, presentando nuestra posición ante la nefasta reforma tributaria de Duque Carrasquilla, daremos la palabra a periodistas para que puedan hacer las preguntas que consideren, y en orden vamos a ir dando la palabra a los congresistas para que puedan responder. Así que, de nuevo, agradecerles a ustedes por conectarse con nosotros y nosotras, a quienes nos están viendo en este momento en todas nuestras redes sociales, para dar este anuncio como pacto histórico de nuestra posición ante la nefasta reforma tributaria del señor Duque y su partido Centro Democrático, y cuál es la propuesta que nosotros vamos a presentar ante el país. Si nos oponemos es porque creemos que se puede hacer de manera diferente, porque tenemos en nuestra cabeza y nuestro horizonte de país un proyecto diferente, porque creemos que es posible hacer una reforma tributaria justa, equitativa y progresiva, que no castigue a las clases medias, a los sectores populares, sino que realmente, en un, con bajo el principio de solidaridad, no está en el título de esta reforma tributaria, sino solidaridad real, social y económica, puede aportar más el que tiene un poco más. Así que, bajo esta introducción, este contexto, le doy la palabra a la senadora Aida Bella. Adelante, apreciada compañera. Bueno, muchísimas gracias. Este proyecto de 163 artículos que nos han presentado a las comisiones económicas en un estudio que hemos hecho sobre cada uno de ellos, pues realmente no se salva ninguno, ni siquiera el preámbulo que hicieron al proyecto de ley. Es todo un discurso, es increíble, no fueron ni siquiera capaces de ponerle un título reforma tributaria, pero como si fuera poco, hay algunos problemas que nos tienen muy inquietos. Primero, para nosotros los peajes, le hemos dedicado bastante tiempo a estudiarlos, fue la avanzada que pusieron para la reforma tributaria. No es posible que en enero, febrero, todos los peajes de este país suban, suban en condiciones extraordinarias. Por ejemplo, el de Ipiales a Pasto, uno subió el 60% y el otro subió el 200%. No hablemos de lo que pasa en Cartagena, la situación es extremadamente grave para todos los ciudadanos. Y la ministra del transporte ha dicho que tiene 37 peajes más y van porque van, como si fuera la dueña de la finca. Es decir, aquí no nos consultan a nadie, aquí los ciudadanos somos simplemente objetos a los cuales seguramente ella puede lastimar como lo está haciendo. Lo segundo que queremos resaltar en esta situación tan difícil es realmente, ¿cómo será de malo que hasta el jefe del partido del centro democrático sale a medio arreglar el caminado? Esto realmente es impresionante pero además plantea la austeridad en el gasto, pero crean dos nuevas entidades con energía y otra ambiental. Entonces, ¿dónde está la austeridad en el gasto público? Pero además están haciendo cosas supremamente delicadas, como por ejemplo en los pocos ferrocarriles que hay en el país, el ferrocarril que viene de Beléncito hasta Bogotá, que trae cemento, hierro, todo, la riqueza que hay en ese sector en Boyacá, simplemente lo quieren acabar. Nos parece que hay una situación también delicadísima cuando se habla precisamente de las pensiones, los salarios de dos millones cuatrocientos veinte mil, pero que se les ocurre este gobierno donde vive, donde están las personas que realmente conocen a Colombia, pues no están en el Ministerio de Hacienda. Yo creo que frente a todo esto, pues la decisión realmente de la Unión Patriótica es el archivo, es votar no no podemos empezar a mirar artículo por artículo cuando no hay ninguno que se salve. Y en esas condiciones creemos que hay la necesidad de solventar también y hacer algo para los que ganan los altísimos salarios. Nosotros siempre hemos propuesto un artículo que dice nadie puede vivir, nadie puede ganar por encima el presidente de la República. No pueden ser que los directores de las cajas de compensación, los de las cámaras de comercio, que reciben no solamente monumentos del Estado, sino que además los trabajadores están cotizando, tengan salarios de más de cien millones, ochenta millones, y todas las empresas industriales y comerciales del Estado ganan más que el presidente de la República, ganan viáticos mucho, pues mucho más grandes, y esto no puede suceder. Nosotros siempre hemos propuesto las entidades industriales y comerciales del Estado. Además, todo lo que tiene que ver con las entidades que dependen de las parafiscales, por ejemplo, FEDEGAN, el señor presidente FEDEGAN no puede ganarse dos veces lo que gana el presidente de la República. ¿Por qué? Porque recibe un impuesto feudal que lo dan los campesinos. Y también necesitamos mirar todas estas cosas que producen plata y que las dejan ir de Colombia. A los dividendos no podemos creer que los dividendos salgan de este país lo que ganan los internacionales, etcétera, sacan los dividendos sin un peso, cuando en todo el mundo el promedio es el 35% se queda en el país de origen. Entonces, hemos hecho propuestas desde que llegamos al Parlamento, nunca las han acogido porque afectan a quienes tienen realmente el dinero en este país y a quienes les dan plata para financiar las campañas, que es lo más condenable. Este es un Congreso que no puede seguir legislando para los ricos. que vamos a tener que mirar la situación no solamente de la clase media, sino la situación de los pobres. Por eso seguimos insistiendo en la red y desde luego presentaremos un proyecto, pero necesitamos, necesitamos que todos, absolutamente todos, entiendan que los doscientos sesenta y tres artículos no sirven ni uno. Muchas gracias, David. Muchas gracias, senadora Aida. Damos la palabra al representante de la Cámara, Carlos Carré, por favor. Muchas gracias, David, a todos los compañeros y las compañeras de Comisiones Económicas de la de la bancada alternativa, del pacto histórico. Un saludo a los periodistas, por supuesto, igualmente, pero le hablamos en particular y muy especialmente al país. consideramos que esta reforma tributaria que le han dado el nombre el nombre eufemismo de solidaridad sostenible, es un verdadero exabrupto. No solo es inoportuna, sino que es una reforma improvisada y además atentatoria a principios constitucionales que obligan a que la el sistema fiscal en Colombia, el sistema tributario en nuestro país, pues se base en principios de equidad, de progresividad, que efectivamente este proyecto no contiene. Coloca, descarga en los hombros del pueblo trabajador la responsabilidad de sortear esta crisis profunda que está atravesando el país, que no es producto del COVID. El COVID seguramente ha agravado las condiciones y las penurias para las mayorías de nuestro país, pero esto es una crisis que es más profunda, viene de más atrás. Nosotros estamos, después de hacer un análisis en profundidad del articulado, el contenido de de esa reforma, dando una opinión que consideramos que recoge además un sentir mayoritario en nuestro país y es que hay que decirle no a esta reforma, hay que llamar a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso a que se pronuncien abiertamente en contra de este proyecto, a que ni siquiera sea discutido. Realmente lo que requerimos en este momento es abrir los espacios para un debate democrático con todos los sectores de nuestro país, pensándonos una reforma tributaria, pero estructural, que esté basada en esos principios que este proyecto no contiene. Necesitamos una legislación tributaria progresiva, en la que en últimas quienes más tienen más paguen y necesitamos efectivamente que en el sistema tributario de nuestro país primen los impuestos directos por encima de los impuestos indirectos que castigan gravemente a a los trabajadores, a las trabajadoras de nuestro país, en el campo y en la ciudad. No más IVA para productos de la canasta familiar, el IVA debería castigar fundamentalmente los bienes suntuarios, aquellos bienes que no son necesarios para la vida digna de las personas. Esa realmente es la mayor preocupación y consideramos en últimas que es el problema estructural que tiene esta reforma. Es una reforma que sostiene las exenciones tributarias a los grandes capitales, que no va dirigida a combatir la evasión, que no va combatida, no va dirigida a combatir todas las formas de corrupción que entre otras garantizan que la mayoría de los recursos que recauda el Estado colombiano pues se desvíen a los bolsillos de los privados. En definitiva es una reforma tributaria antipopular, antinacional, antiproductiva, castiga a los sectores productivos realmente productivos de nuestro país, beneficia a los sectores especulativos y a la banca. Desde esa perspectiva repetimos desde el Partido Comunes acompañando la propuesta de que hemos estado construyendo en el pacto histórico, pues le decimos no a esta reforma tributaria e insistimos en la necesidad de rediseñar una reforma tributaria, pero estructural, que realmente resuelva de raíz los graves problemas de injusticia que tiene la tributación en Colombia. Muchas gracias David. Gracias representante Carreño, tiene la palabra el senador del pueblo democrático Wilson Arias. Muchas gracias. Bueno vez, traté de agrupar algunos asuntos con mi saludo a las y los periodistas, a mis compañeros, colegas, a todos nuestros amigos. Lo primero que habría que decir es que esta reforma tributaria se descarga sobre dos ejes muy importantes de la tributación que son prorricos. Uno, los impuestos indirectos o los directos y dos, dentro de los directos, los que se dirigen a personas naturales y no a las personas jurídicas y esto evidentemente comporta un sesgo rico. Estas cosas muchas personas naturales súper ricas, disfrazan varios de sus patrimonios por la vía de personas jurídicas, que son mucho mejor tratados, de modo que el punto estructural del proyecto de reforma. Dos, de los recaudos esperados, es decir, en buena parte de ellos, 17 billones por el impuesto de renta sobre salarios y pensiones y 30 billones sobre el IVA en sus distintas. El micrófono ha dejado Wilson. Lo tengo apagado hace rato, no sé por qué se me ha dejado. No, 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 ya, solamente cinco segundos, tranquilo. Gracias. Bueno, entonces decía que además del sesgo impuesto indirecto y y personas naturales, de los recaudos, 17 billones por concepto de impuesto de renta sobre los salarios y las pensiones y 10.5 sobre impuesto de IVA, solamente 6.4 billones para programas asistencialistas que han llamado solidaridad sostenible, cualquiera sea el nombre que se le haya dado. Es decir, el 23 por ciento de eso va para unos programas asistenciales que son los que el gobierno vende con esta reforma tributaria. ¿Qué se hace el restante, la diferencia? Es decir, el 23 por ciento programas asistencialistas, en teoría que decir, 58 por ciento de esto va para pagar deuda. Solamente 3 por ciento para programas de empleo, que serían los más importantes realmente de cara a un proyecto de reactivación económica. Y el resto son gastos corrientes de los dentro de los que destacará, porque así quedó planteado desde el año pasado, un presupuesto, los de inversión en guerra, ESMAD, policía, ministerio de defensa. Ese, digamos, el el los componentes del ingreso y de la distribución. Anotemos algunos otros asuntos que me parecen pues de la mayor importancia. Es que no se pretende resolver el problema del déficit fiscal, es que se le impone, hay nuevos impuestos supremamente regresivos. Por ejemplo, al retiro de las asantías, cada vez encontramos más aspectos de esta reforma tributaria por allá refundidos, como ha logrado ser el Ministerio de Hacienda, que es un esfuerzo muy grande para sacarlos con tirabuzón. Encontramos, por ejemplo, debido de recursos del SENA para el ICETEX, que finalmente son deudas que se adquieren para promocionar la universidad privada, es decir, le quitan plata a los obreros y campesinos con destino a la universidad privada, en fin. Razón por la cual nos planteamos tres cosas muy importantes. Uno, archivar este proyecto. Dos, por las sobradas de las razones que han dado mis compañeros. Dos, con la finalidad de resolver los problemas de déficit fiscal y que derogar la reforma anterior que fue denominada primero fiscal y de financiación y desfinanció, de crecimiento y decreció. Un solo dato, según Salomón Calmanovic, desde ese periodo en el arco de tiempo, el sector financiero que debió pagar impuestos sobre ciento veintiún billones de pesos, treinta y tres por ciento, solo pagó el uno punto nueve por ciento. Allí nomás hay una diferencia, deja de pagar el Estado, es cerca de treinta y siete billones de pesos, más que la reforma tributaria actual. De modo que esa ley debe ser derogada y adicionalmente debe presentarse un proyecto serio de reactivación económica concordante con lo anterior. Razones muy importantes para decirle no a esta reforma y proponernos un proyecto alternativo mucho más integral que no discutido improvisadamente. Acaba de decir el presidente que ni siquiera sabía que venía IVA para los servicios funerarios. La improvisación y la irresponsabilidad gubernamental puesto como elemento muy central de esta reforma. Muchas gracias, David. Muchas gracias, senador Wilson. Tiene la palabra el senador Israel Zúñiga de Comunidad. Bueno, buenos días para todas y todos celebrando otra posibilidad de abrir este debate con con referencia a la reforma tributaria presentada por el gobierno Duque. Esta carrasquillada que pretende asaltar el bolsillo de los colombianos debemos cerrar filas para detener tal pretensión. En contravía de todo lo planteado con referencia a la crisis estructural que padece la economía colombiana y que requiere medidas audaces que salvaguarden los intereses de las grandes mayorías, hoy nos encontramos con esta tropelía a la que se pretende llamar solidaridad sostenible, que no tiene nada ni de lo de uno ni de lo otro, ni es solidaridad, ni es sostenible. Los elementos asistencialistas que se introducen en ella para que sirvan de pretexto para salvaguardar los intereses puntuales del sector financiero que es y ha sido el beneficiario permanente de las reformas tributarias afianzadas en el país. Hoy tenemos que decir con claridad un no rotundo a esta pretensión de reforma tributaria y presupuestal. Tenemos que decirle paren por favor señores, hay que hacer una reflexión y pensar en las grandes mayorías del país hoy abandonadas a su suerte en medio de una pandemia que ha atacado de manera fundamental el funcionamiento de la economía global. En medio de una contracción, por qué no decirlo, a puertas de una recesión económica, esta arbitrariedad que ataca el empleo, que ataca a los sectores sociales generadores de riqueza, no podemos permitirla. Tenemos que trascender esta respuesta del no y ser propositivos. En tal sentido, seguimos impulsando con la doctora senadora Victoria Sandino, una propuesta de otros elementos concretos que nos permitan consensuar una reforma tributaria de cara al país y sobre todo de cara a los intereses de las grandes mayorías. En tal sentido, en este espacio, estamos siendo y ratificando nuestra postura con referencia a esta reforma tributaria. No, señores, es necesario generar un consenso mínimo de país que nos permita rediseñar las medidas económicas para reactivar este sector y poder de manera conjunta avizorar un sueño de país donde se posibilite la participación y la vida de las grandes mayorías. En tal sentido, como bancada, como senadores, estamos comprometidos en la búsqueda de un consenso y de mecanismos que nos permitan absolutamente a todos generar las condiciones para salir de la actual crisis socioeconómica que padece el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señador Israel. Tiene la palabra la senadora Sandra Ramírez de Comunes, por favor. Gracias, David. Los saludo. Buenos días y a todos los colegas, Aida, colegas senadores y a todos los periodistas y los periodistas que hoy nos acompañan en esta importante rueda de prensa sobre un tema que está en todas las mentes de los colombianos. Nosotros tenemos muchas razones para decirle no a la reforma tributaria, no a las discusiones, no a las proposiciones. Eso tenemos y entre todas estas razones tenemos varias, por ejemplo, es una es su aspecto social es engañoso y es una burla a la renta básica, por ejemplo. El IVA a los combustibles, a los servicios públicos, la ampliación de la base tributaria, las facultades al señor presidente de la república que están contemplados ahí, grabar con IVA los insumos agrícolas es un golpe a los campesinos y productores del campo, grabar con IVA a los vehículos viejos, que es los que la mayoría, los colombianos, sus vehículos son viejos y se va a grabar la emisión del CO2 con IVA. Entonces, el impuesto a las pensiones hasta de 4.8 millones de pesos. Además de esto, yo le sumo que es una reforma sexista, es una infamia discriminatoria contra las mujeres y lo digo por qué, porque así como está recaudando 23 o 26 o 30 billones, la cifra la han ido cambiando, va a recaer sobre los hogares pobres de la clase media muy empobrecida y que en su mayoría están a cargo de mujeres. Y ese sí está porque las brechas de desigualdad en los ingresos, las brechas de desempleo, las brechas de la pobreza se han profundizado y ampliado con la pandemia. Y la capacidad de adquisitiva entre mujeres y hombres es muy desigual. Pero aparte de esto, las mujeres habíamos ganado una, 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 un avance, una conquista, que era el impuesto a los productos de higiene femenina, por ejemplo, las toallas, los tampones y protectores, esto no tenía nada de impuesto. Y esto ha sido una conquista de las mujeres, ahora no, ahora también va a tener impuestos. Si sube la gasolina, si sube el diésel, si sube los insumos para el transporte, todo, absolutamente todo nos va a subir a los colombianos. Y el poder adquisitivo no lo tenemos, el poder adquisitivo va a mermar. Por todas estas razones le decimos no a la reforma tributaria. Sí necesitamos una reforma tributaria, pero una reforma tributaria construida, una reforma, una reforma tributaria que entre todos los colombianos podamos opinar, decir, proponer, qué, cómo es esa reforma tributaria, cómo la necesitamos y cómo la proponemos y qué aspectos debe contemplar esta reforma tributaria. Eso sería, colega David, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Voy a permitirme hacer unas conclusiones muy concretas para darle la palabra a los periodistas que así deseen intervenir, preguntar y comentar. Los congresistas, las congresistas del pacto histórico, Colombia Humana, Maíz, UP, Polo Democrático Alternativo, Comunes, atendiendo y respondiendo al llamado, interpretando el llamado, la necesidad, la presidencia del pueblo colombiano, le decimos no a la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque. Somos conscientes que para reactivar la economía se necesita apelar al instrumento de una reforma tributaria, una reforma fiscal, como mecanismo perentorio de reactivación económica, para poder generar los ingresos suficientes de gastos social necesarios o gastos en salud, entre otros, pero indiscutiblemente esta reforma tributaria presentada no va en esa vida. Esta reforma tributaria, por los argumentos presentados por mis compañeros y compañeras, no es una reforma que reactiva la economía, sino que castigando a los hogares de las clases medias, sectores populares, es el corazón de esta reforma tributaria, va a llevar más bien a un peor estancamiento de la economía, va a ser peor el remedio que la enfermedad. En consecuencia, y dado los argumentos presentados, primero, la bancada de el pacto histórico le pide, le exige al presidente Duque retirar el proyecto de reforma tributaria presentada, que tenga el mínimo de coro, de decencia con el pueblo colombiano que le exige por todos los medios, el retiro de esa reforma tributaria leonina para el bolsillo de los colombianos. Segundo, en dado, dado el caso que el presidente Duque no decide, no decida retirarla, o decida no retirarla, le pedimos a los diferentes congresistas de las diferentes bancadas, con criterio patriótico, rechazar, hundir la reforma tributaria por el presidente Duque, que no sea maquillada esa reforma tributaria, porque sin lugar a dudas, algunos ya están pretendiendo quitarle algunos puntos, por supuesto de impacto en la opinión pública, pero para seguir dejando la esencia misma de esta reforma tributaria, que no es para nada progresiva ni equitativa, que nos acompañen a el sector de la bancada alternativa a apoyar, como vamos a hacer nosotros, la ponencia de archivo del proyecto de reforma tributaria. Y en tercer lugar, proponemos como pacto histórico una reforma tributaria conforme a las realidades del país hoy en día, que permita reactivar la economía, que permita generar empleo, que permita reconstruir el tejido empresarial y que nos permita un desarrollo sostenible del gasto social para mitigar la pobreza y la desigualdad. Como pacto histórico sabemos, por supuesto, que hay una discusión necesaria sobre las finanzas del país. Aquí la discusión no es impuestos sin o impuestos no, eso es poner el debate de manera muy superficial, sino especialmente preguntarnos dónde es que deben recaer esos impuestos, cómo se deben conseguir, cómo debe ser la política de gasto, y esa es una propuesta estructural que el pacto histórico le presentará al país. Con esas conclusiones muy generales, por supuesto, y trayendo a colación todos los argumentos de nuestros compañeros, abrimos el espacio para las intervenciones de periodistas, sus preguntas, sus comentarios. Tengo el primer periodista aquí en la agenda A. Wilson, ¿quieres decir algo? Wilson. Ah, pensé que querías que no se te escucha. Eduardo está, Maldonado está pidiendo Ángel Ocampo, por favor, de RCN Radio, tienes la palabra. Gracias, representante. Bueno, muy buenos días a todos los congresistas, a todos los colegas. Bueno, una pregunta, mañana es el paro nacional. Pues, varios sectores están pidiendo que por el tema del pico, pues, se ha aplazado para otro día. ¿Están firmes en el paro en que ustedes, como pacto histórico, inviten a las diferentes movilizaciones mañana por la reforma? ¿Sigue firme el pacto histórico apoyando este paro nacional? ¿Aida? Bueno, nosotros estamos decididos. Que saca la calle a los habitantes es el gobierno. Es que la gente está en una indignación que no puede más, por Dios. Pero además es en sitios abiertos. Además, todo el mundo va a llevar mascarillas. No solamente mascarillas, sino los plásticos en las caras. Se va a guardar las distancias. Todo lo que recomienda el gobierno. Entonces, frente a que la gente vaya en todos los buses apiñuscadas y todo, pues, yo creo que en la calle es mucho menos. Pero además va a ser en un ambiente pacífico, como la gente que desfiló en Anorí. Antier, tal vez ustedes, los periodistas, vieron la manifestación que se hizo en Anorí. Los campesinos bajando desesperados. No resistimos más afectación. Y entonces, en ese sentido, la gente tiene derecho a tomarse los espacios públicos con todas las medidas de biodiversidad que causan menos estragos que lo que nos ocasiona ir a un almacén grande, etcétera, etcétera, etcétera. Total de que ahí estamos con los trabajadores y los trabajadores han dicho, vamos a salir. Los trabajadores salen. Es porque se sienten realmente asaltados. No solamente a su presupuesto, sino porque sienten que el grupo de la población colombiana que está aguantando hambre no tiene que comer. Quien está sacando la gente de la calle es el gobierno. Retira su famosa. Por favor, cierran los micrófonos. Y ellos retira su informe tributaria. Está mala vez que hasta el señor Uribe le está salido a venderla. Le ha decidido, oiga, ¿por qué hicieron esto? Si no, el equipo económico del Estado pues tiene que ir a venderla. Disculpa, te interrumpo, Aida, porque tenemos un micrófono abierto. No se te escuchó la última parte. Creo que ya se solucionó. Les pedimos, les agradecemos. Sí, como hemos dicho, si el gobierno retira semejantes documentos en el que no se salva ni un solo artículo, pues los trabajadores pensarán. Pero mientras tanto, las centrales obreras han decidido y nosotros nos acompañamos. Gracias. El senador Wilson iba a intervenir. El diálogo. Tienes toda la razón. Tienen la palabra Viste Eduardo Maldonado de Infobay. Me habían dicho inicialmente que Gustavo Petro iba a estar en esta rueda de prensa. ¿Él se encuentra? ¿No? Tienen problemas de conexión. Tienen problemas. Hay que pagar el internet. Bueno, entonces, para para las senadoras, para los honorables representantes, ¿qué estrategia van a usar para hundir esta reforma? ¿Tienen los votos? ¿Cuántos votos? Cuéntanos. No, 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 no sé. No sé. Pero no te preocupes. Bueno, si me permites. Bueno, pues los anuncios que conocemos en medios de comunicación, inclusive. Rogamos a quien tenga el micrófono abierto ayudarnos para que se cierre, por favor. Bien, bueno, por los anuncios que hemos escuchado, además, en unos entonos, algo ahí como enérgico, cuasi-striónico, pero tenemos por sentado de la gente que creerle, si a alguien, pues hay numerosas bancadas que están oponiendo. Algunas con la idea, con la idea, algo así como de tender la trampa para que le demos el sí a la votación inicial de apertura del debate y después por meter remendajes, en el caso de Álvaro Rive y el Centro Democrático, pero cambio radical, el partido liberal, nosotros como actor alternativo, el partido de la U. De modo que si atendemos a estos anuncios, lo que tenemos es una abrumadora mayoría que está por el hundimiento de la reforma. Ahora, yo reconozco que suele ocurrir, así en otras oportunidades ha pasado, que se anuncia algo así como, se han anuncios, digamos, muy endurecidos antes para tratar de encarecer el voto. También eso es verdad, y no podemos negarlo. Digámoslo como es, esperamos que las bancadas se comporten conforme han anunciado hacerlo, una seriedad que por lo menos sea digna de lo que está en trance de ser aprobado, y que podamos hundirlo para que haya un momento de, digamos, de darnos la oportunidad como sociedad de establecer consensos que sean recogidos por el Congreso de la República y tramitar lo que hemos dicho, algo muy distinto que de verdad de salida. Ya no solamente a este proyecto, sino también al déficit que se ha creado con motivo de la anterior reforma tributaria y a un programa mínimo de reactivación que no sea solamente un asistencialismo inmediatista, sino que esté, digamos, informado por un concepto de lo que debe ser la lucha contra la recesión y la reactivación económica. Tiene la palabra Miriam Peña de Noticias y Reportajes Barranquilla, por favor. Muchísimas gracias por esta, por este evento. Sin duda la reforma tributaria es nefasta y atenta contra el bolsillo de todas y todos en el país, pero ¿quién garantiza? Sabemos que la mayoría de los congresistas están en contra. ¿Quién garantiza que al final no haya la susodicha mermelada y las cosas cambien? Y pues eso se voltee de otra parte en lo que tiene que ver con la marcha programada para el día de mañana. También ¿quién garantiza que se guarde la distancia, que se use el tapabocas, porque ustedes saben perfectamente que el distanciamiento social, pues muchos no lo respetan y el COVID está full, muy disparado, desbordado y letal. Senadores, congresistas, gracias. Desde Barranquilla, Noticias y Reportaje por Radio Vida Nueva. ¿Quién quiere responder? Españeros. Bueno, yo creo que hay una situación realmente creada muy difícil en el país, por supuesto. Los contagios y todo esto se derivan precisamente de muchos de ellos por la falta de condiciones para que la gente se quede en su casa. Si a un vendedor ambulante le dicen que es en su casa y le dan alguna cuestión para vivir, por eso hemos planteado la renta básica desde que llegó la pandemia. No ha sido posible. La gente no tiene con qué comer. La gente de todas maneras dice, bueno, entre quedarnos en la casa, moriéndonos de hambre, pues salimos a la calle, porque ¿qué se va a hacer? Lo segundo es que definitivamente, pues, se apela a la gente que sale a la calle para que puedan realmente guardar todas las medidas de seguridad. Seguramente que algunas centrales obreras van a distribuir mascarillas, etcétera, en las manifestaciones y demás. Y pensamos que en cambio de comprar los catorce billones en aviones, ¿por qué no le damos a la gente con qué vivir? Catorce billones en plena pandemia para comprar unos aviones, por Dios, pero esto a quién se le ocurre, estando en unas situaciones dificilísimas. La mayoría de los colombianos, pero especialmente quienes viven del día a día, la gente que realmente ha sido atacada, son ellos, porque no tienen nutrición, no tienen defensa, no tienen condiciones para hacerle frente a una pandemia, pero tampoco el gobierno ha hecho lo que debería haber realizado precisamente porque no tienen una voluntad política para hacerle, para realizarlo. Así es de que los organizadores seguramente, los trabajadores son seguramente organizados, tendrán brigadas para que estas cuestiones realmente se respeten y todos puedan estar en condiciones de una protesta completamente pacífica. Gracias, Aida. Tiene la palabra Mario Perlaza, Bifobae, por favor. Muy buenos días para todos. Principalmente es preguntarles ya ahorita que mencionaban ustedes, todos los integrantes del pacto histórico están de acuerdo, o bueno, es lo que entiendo, con que se debe llevar a cabo una reforma tributaria. ¿Cuáles son esas propuestas principales que tienen como colectividad para recaudar al menos de a 15 o 20 billones de pesos como lo espera el gobierno? Primero, que se dejen de comprar los aviones. Ahí tenemos 14 billones. ¿Qué tal? 14, nos saldrían 6 billones. Las propuestas, por ejemplo, que en el caso de la nueva política hemos hecho, primero, que la tasa tributaria que deben pagar las empresas extractivas, especialmente de petróleo, que son el 30, generalmente tributúan, entre 30 y 35 por ciento la paguen. En el 2018 nos pagaron el 1.5. Es decir, que se guardaron cuánto dinero, y aquí no hacen respetar las normas. Segundo, que se quiten las otras deducciones en la declaración de renta. Hay 129 deducciones. Que los colombianos no sabemos cuál, qué es lo que deduce cada empresa, pero sobre todo las empresas internacionales. Este es un paraíso fiscal para las empresas internacionales. Pagarnos los que sacan las esmeraldas. 6 mil millones de pesos al año. Esto vale una de las piedras, una de las piedras medianas. Eso no se hace con este país, que es tan rico y que ha propiciado. Tenemos otra cantidad, por ejemplo, aquí no se puede seguir regalando impuestos, señores periodistas. Aquí desde 1974 se regala el impuesto de registro mercantil. Se lo regalan a las cámaras de comercio. Ellos reciben ese impuesto y se lo gastan en el ciento por ciento. Despilfarrando, porque no es que ayuden a la tienda, a la peluquería. Al contrario, si se tardan un poco en los impuestos y si un año no pudieron pagar inmediatamente, les caen al año siguiente y ustedes no hay que contarle nada porque sabe lo que la gente de los pequeños negocios suplen. ¿Cuánto rescataríamos ahí? Un billón de pesos. Eso es poco más o menos el presupuesto que tendrían. El año pasado tuvieron bajas por la pandemia, pero normalmente ellos se han malgastado la plata. Un gerente, director, o como lo llaman en cada departamento de la Cámara de Comercio, por ejemplo, es de Bogotá. Hace dos años se ganaba 80 millones de pesos. Es decir, el doble del presidente de la República. Pero sus funcionarios igual, el subdirector 50 millones más que el presidente de la República, eso no puede suceder. Nosotros proponemos que se haga directamente los impuestos que han regalado, los impuestos de FEDEGAN. Eso que cada campesino tiene que pagar cuando lleva un toro, cuando lleva un cerdo, cuando lleva una oveja, a los centros de sacrificio, porque ahora no le llaman matadero. Eso va un rubro especial para FEDEGAN. No se le puede malgastar. Esos son impuestos del Estado y deben ingresar al Estado. Y en eso nos vamos a entender que la plata hay que buscarla donde sí. No pueden decir que aquí el presidente de Ecopetrol gana tres veces y a veces un poquito más si le hacemos las cuentas de cuántas le pagan por la educación de sus hijos, etcétera. Eso tiene que transformarse. Las empresas comerciales del Estado, las empresas de economía mixta y las empresas que reciban cotización de los trabajadores y demás, como las cajas de cotización, no podrán tener sueldos superiores al presidente de la República. Y nos ahorramos billones de pesos. Con todo eso que les he dicho y muchas más propuestas que tienen mis compañeros, especialmente la de los dividendos, que tienen que afectarse mínimo con el promedio mundial, que es el 35%. Ahí ganaríamos en los cálculos menos optimistas, ganaríamos como seis billones de pesos. Hágame el favor. Ahí tenemos sobrado, sin afectar la canasta familiar, sin afectar el IVA, sin afectar nada. Y usted verá en las exposiciones que vamos a hacer sobre nuestras solicitudes, nuestras propuestas, que además no son nuevas. Seguimos proponiendo desde que entramos al Congreso. No han querido, porque afectan a los señores que les dan plata para comprar votos en las elecciones. Gracias, David. Quisiera ampliar, si me lo permites, una parte. Bueno, y en general, los compradores de las distintas bancadas se componen en el Partido Histórico y que tienen propuestas, pero coincidimos en algunas que yo quisiera resumir. Primero, el solo hecho de desmontar, por eso lo señalaba, hay que bajar la reforma tributaria que fue denominada de financiación y desfinanciado y de crecimiento y de crecimiento. Entonces, le aportó nuevas cifras y comprenderemos la importancia para para hacer los recursos. Calma Novis, de nuevo, la misma data, pero es muy importante que la presa interesara en la elaboración de tanques de pensamiento y de la academia. No son solamente los 121 billones ganó el sector financiero y sobre la cual solamente recaudó el 1.9 por ciento como tasa efectiva de tributación, el 33 por ciento nominal, sino también, por ejemplo, el sector petrolero ganó 92 billones, solamente se le cobró el 6 por ciento de un 33 por ciento. El minero, 31 billones, se le aplicó solamente el 7 por ciento. La suma de esos tres, el estudio de Calma Novis, da 80 billones de pesos en el arco de tiempo de las reformas tributarias. Son tres reformas tributarias que deja de percibir el Estado en razón de los beneficios tributarios. Pero si me preguntan otras ideas, que no solamente las nuestras, diría ayer el director del Banco de la República que dijo que era posible hacerle préstamo al Estado. Esto que era una herejía hace ocho días, con miras al paro, aparece entre las fórmulas del Banco de la República. Una pregunta, ¿dónde estaba el gerente del Banco de la República? ¿Dónde estaba la junta directiva? ¿Dónde estaba la hija de Alicia Arango, integrante de la junta directiva? Porque ahora se componen de esa manera, lamentablemente, estos órganos. Bueno, se quedaron en un mutismo enorme y ahora dicen que es posible un préstamo dependiendo de cómo evolucione la crisis. Cuando estemos en el fango, ya se quebraron 144 mil empresas. El Banco de la República le dio 40 billones de pesos al sector financiero, cosa que me respondió a un derecho a petición. Bueno, que le den recursos, la misma que se utilizó para los bancos, que le den el Banco de la República al Estado colombiano para ser entregado por una banca de primer cuiso estatal a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y quiero decir, esta reforma es odiosamente concentradora de la riqueza, por lo que acabo de decir. Pero también porque, por ejemplo, promete bajar, fíjese usted, nuevos regalos al sector financiero. Del 5% al 0%, el impuesto de rente de fuente a los que negocian con títulos. ¿Quiénes son? Principalmente fondos privados de pensiones. De modo que basta con que dejemos de aprobar la que está en curso. Deroguemos la anterior y tenemos unos recursos. Pero yo quiero insistirle, además de lo anterior, es muy importante saber la dirección de eso. Cuando resolvamos este asunto, ¿a qué lo dirigiremos? En mi opinión. A salvar empresas y a que el empleo juegue el papel de empleador de última instancia, mediante recursos dirigidos a la micro, pequeña y mediana empresa, ir a pagar la nómina directamente de algunos de esos núcleos y a la promoción de obras en las municipalidades que permitan ocupar mano de obras en los municipios que tengan más necesidades básicas y fechas. Es lo uno, pero también es lo otro. La senadora Sandra Ramírez quiere decir algo y le damos la bienvenida, no había visto, perdóname, la senadora Victoria Gracias, David. Nosotros, como bancada parlamentaria de los comunes, también tenemos propuestas para la construcción sobre todo participativa de una reforma tributaria estructural que atienda los principios constitucionales de progresividad, eficiencia y equidad. que la mascota empezó a latir. Bueno, pero los cuales son los puntos importantes, la priorización de los impuestos directos sobre el IVA, los que más tienen, que más paguen, la persecución de capitales foráneos en paraísos fiscales que nos hace tanto daño y eliminación de las exenciones tributarias a los grandes capitales improductivos y especulativos, sector financiero, impuesto a los patrimonios, herencias y capitales más altos del país, los ricos de los más ricos que pagan. El impuesto a los, un impuesto a la ganancia de los bancos, porque estaba definiéndose el senador Wilson, cuánta ganancia hay en los bancos y qué es lo que tributan ellos. Y eso sí nos toca un combate frontal a la evasión y a la corrupción en la que se malgasta la plata que aportan los colombianos. Nosotros tenemos más de 50 billones de pesos que se van por las venas de la corrupción. Y el IVA a los bienes suntuarios es muy importante porque aquí hay lujos y lujos y lujos por los que no se paga ningún tipo de impuesto. Eso sería para, así corto, corto, David, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Tiene la palabra ahora, por favor, Pablo Bastidas, de la otra voz. Muy, muy buenos días para todos y para todas. Pues mi pregunta básicamente está relacionada con la movilización del paro nacional. Desde el pacto histórico ustedes han evidenciado cómo, pues, la corrupción, 50 billones de pesos al año se pierden y cómo también el sistema bancario desangra, pues, las arcas de la nación con estos privilegios que incluso el senador, el congresista David Bracero, ha denunciado frente a contratos que realiza el gobierno nacional, que a todas luces también son un despilfarro de nuestros recursos. La pregunta es, mañana un paro nacional, pero ustedes han llamado también a que sea continuo este paro, que no sea solamente mañana cuatro horas, sino que se busquen mecanismos para continuar con el paro nacional. Solo deciden las centrales obreras. Por el momento del paro de mañana. Las dinámicas en los países se desarrollan de unas maneras completamente diferentes. Y el paro, pues, simplemente está convocado para mañana. La gente va a decidir. El desespero y la indignación es muy grande en este país y definitivamente ellos y los trabajadores, especialmente los sindicatos y demás, que son el centro realmente de la protesta, pues, mirarán qué pasa. Por el momento, aspiramos a que el gobierno recoja la protesta. Porque es que en este país se están acostumbrados a ver marchas gigantescas y no hacer nada. parece que la gente no contara. Nosotros aspiramos a que el gobierno una vez en la vida se dé cuenta de que realmente los trabajadores, la gente del común, los vendedores ambulantes, la gente de los pequeños negocios que se quebró, etcétera, necesitan una mano. Y esa mano tiene que entender el gobierno. Que muchos, incluso, gente que en este momento también tiene su salario, se ven afectados y demás. Ellos han ayudado más que el propio gobierno para subsanar toda una serie de cosas que hay no solamente en las familias, sino en las personas conocidas, en las personas cercanas. Entonces, eso lo decide la dinámica propia. Nosotros, por el momento, vamos a participar mañana en el paro del día. Gracias, Aida. Tiene la palabra a Victoria. Sí, gracias, representante. No, lo que quiero también ratificar es que efectivamente esta convocatoria, pues, además de las centrales obreras, es de los sectores sociales en general, ¿no? Que nos afecta de manera directa a la gente en los territorios apartados, en esa Colombia olvidada por el régimen colombiano, igualmente a la gente de las grandes ciudades. No más toca mirar aquí en Bogotá, por un lado se habla de que hay que restringir la movilidad, que la gente se tiene que quedar en casa, pero miren lo que está sucediendo, por ejemplo, en Transmilenio, ¿no? El hacinamiento que se presenta en este medio de transporte y la gente tiene que, o sea, está en esa deriva o se muere de COVID o se muere de hambre porque no hay una atención adecuada, no hay una alternativa y la única alternativa que le ofrecen es la plamante o la famosa reforma tributaria. Entonces, aquí lo que hay que acompañar y apostarle es a la iniciativa ciudadana por, por parar esta política que el gobierno colombiano nos ha impuesto y porque definitivamente haya una atención integral a la sociedad en medio de la crisis de la pandemia, tal como también los sectores sociales han propuesto la renta básica o el ingreso vital que hemos insistido desde distintos sectores. Quería expresar eso, muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Tiene la palabra, por favor, Wilman Corcho, de Niguajira Estéreo. Se encuentra el periodista Corcho. Bueno, mientras estamos... Sí, señor. Lo que pasa es que estaba silenciado el micrófono. Vale. Listo, adelante. Muchas gracias, representante David Racero, por darme la oportunidad de dirigirme a este selecto grupo de esperanzas del país. Periodista que se respete y que haga una lectura de los discursos de campaña de Iván Duque Márquez, sabíamos que la clase media y la clase baja iba a pagar los platos rotos de las finanzas del país. Eso no es nuevo y eso se sabía venir. A él hablaba claramente en su campaña de presidencial que había que respaldar a los grandes capitales para que pudieran generar empleo a los menores. Eso eso indicaba de que los menores son clase media y baja. Entonces nosotros esto no es nuevo para nosotros. Otra una situación muy especial que nosotros vivimos y que le hago una invitación a los compañeros medios de comunicación masivos, porque no hay un medio de comunicación masivo en el departamento de La Guajira. Y es darle una mirada a La Guajira. Es darle una mirada a La Guajira. Es bueno escuchar la voz de los colegas de RCN y de Caracol. Y mire, aquí en La Guajira, que es la falacia del país, la riqueza, nosotros producimos más riqueza que Bogotá, porque usted junta Bogotá completa y son entes administrativos, no producen un gramo de carbón en el país. Y nosotros somos la la el baño público del país. Tenemos intervenida la salud y los baños nos sirven. De los de los hospitales, tenemos intervenida la educación y los niños están por fuera del sistema porque no tienen ni conectividad a internet. Tenemos intervenido el es el municipio en los departamentos en general, porque al intervenir la salud y la educación tiene intervenido todo. Y la vía que comunica el sur con Ribacha y Aida Bella la conoce porque la ha caminado más de una sola vez, es una trocha. Y somos la el país, somos la zona del país, más rica y más pobre al mismo tiempo. Pero me llama peculiarmente la atención una de las acciones que toma, una de las declaraciones que hace el doctor Wilson Arias al respecto de tomar dinero de la Cenicienta, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que siempre ha sido la Cenicienta, para cubrir los las deudas del ICTEX, siendo creo que el ICTEX ahorita ya está casi privatizado, privatizado, no lo tengo claro. Y me gustaría que me aclarara sobre ese tema. Gracias, Wilson. Bueno, muchas gracias. Bueno, en general corresponde, querido William, a esa serie de normas que aparecen en distintos, por allá he señalado, dice como los intersticios, donde menos lo encuentra la gente, pero lo que plantea la reforma realmente en relación con el Senado son varias cosas. De una parte, y lo resumo, de una parte, de lo más importante, es, se ha establecido cuando le modificaron la forma de financiación del SENA, una manera de recursos de la entidad con un mínimo garantía, un piso. Ese mínimo ha sido incumplido sucesivamente, y en los estudios de la Comisión Cuarta del Senado establecimos que sobrepasaban los tres billones de deuda. El gobierno toma la decisión de hacer algo así como borrón y cuanta nueva, y establecer como nueva fecha el 2021. La diferencia es muy apreciable, porque este año precisamente hubo una menor financiación de la inversión social y particularmente del SENA, de modo que ahí le están quitando al SENA más de tres billones que le adeudaba al gobierno. Y dos, agregarle nuevos cursos a las rentas del SENA, entre ellos financiación de la educación superior, de la calidad de la educación general y del ICTEX. De modo que lo que ocurre al final es eso que estamos diciendo, es decir, de las rentas que tienen como destino la formación de órganos y campesinos, terminamos subsidiando al ICTEX, que al propio tiempo financiar a la universidad privada, básicamente, y que adicionalmente le está cobrando verdaderos atracos financieros a los jóvenes, tal como así denunciados, ¿no? Aunque, coincido contigo, se trata de una medida supremamente regresiva, de las que estamos encontrando. Al pie de otras que acabamos de encontrar, insisto, por ejemplo, cobrarle impuestos a los retiros de las cesantías, no lo teníamos en las cuentas ningunos, lo venimos a encontrar recentemente dentro de un conjunto de normas que seguimos, digamos, auscultando esta reforma. Pero es ciertamente una medida supremamente regresiva para el país. Bueno, tenemos última palabra, por favor, que nos tenemos que ir ya a comisiones, ya están, ya están llamando a lista y ustedes saben que nuestras bancadas, a nosotros sí nos gusta trabajar y estamos siempre del inicio hasta el final. Así que última palabra para Natalia Tamayo del Espectador. Buenos días a todos y todas. Dos preguntas puntuales. La primera, las solicitudes de ustedes como bancada alternativa al gobierno ha sido retirar el proyecto de reforma tributaria, sin embargo, ayer el ministro del interior dijo que no van a negociar ningún retiro de proyectos, sino que la idea es que se discuta. Ustedes van a entrar en ese diálogo y consenso o lo harán una vez logren el hundimiento del proyecto. Y segundo, si ya tienen la ponencia de archivo del proyecto de reforma tributaria. Wilson. Bueno, sí, sí, no, no vamos a entrar a negociar con el gobierno. Esperemos que las bancadas honrenle sus palabras, sus pedidos. Esto mismo ocurrió, recuerden ustedes, cuando las objeciones de la JEP. Bueno, presentan las objeciones y dedicó todo un tiempo a hacer una labor de horadar la mayoría que estábamos en defensa de la JEP. Casi lo logra el gobierno, ¿no? Recuerden ustedes que por pocos votos logramos rechazar las objeciones gubernamentales. En mi opinión, eso es lo que está pasando ahora. De hecho, tengo muchas razones y sospechas muy válidas de que el gobierno está en un esfuerzo algo así como de tratar de seducir a que quienes tenemos la negativa, le presentemos algunas ideas para entrar en un proceso de reminaje. Algo así como si unos científicos, si unos médicos entraran al quirófano sin ponerse de acuerdo cómo van a operar a la persona y mientras va rajando van discutiendo. Es imposible con mensaje de urgencia resolver esto. De modo que no caeremos en la tentación. Es imposible remendar este proyecto de ley por todo lo que hemos tentado acá. De modo que seríamos perfectamente inconsecuentes si entramos en una especie de transaccionismo sobre distintos aspectos del proyecto de ley. Y naturalmente, le quiero recordar a los periodistas, sé que ustedes son muy acusios y atentos. Quien quiera saber de nuestro pensamiento, dicho hace mucho tiempo, está en documentos previos de esta bancada alternativa. Yo no estaba en el congreso cuando presentaron un proyecto alternativo, mis compañeros aquí presentes. Proyecto supremamente serio. Ahora, ese proyecto tiene que ser modificado en función de lo que ha ocurrido en el país. Pues, ¿qué ha ocurrido tanto desde entonces? Entre otras, nada menos que una pandemia que ha quebrado 144 mil empresas. De modo que, claro que no puede ser el mismo, pero el sentido de la proposición está dicho desde hace mucho tiempo, ha sido ampliamente expuesto. Tan afortunado es el planteamiento que los académicos han coincidido con buena parte de lo que plantea. Los hallazgos nuevos, no sé si no confirmar lo que dijo la bancada alternativa. Y si, en efecto, tenemos muy avanzado lo que es el concepto, requiere una concepción, por eso hay que sentarse a discutirlo. Insisto mucho, yo quiero dejarlo dicho, si algo quisiera aportar es, además del asunto tributario, está en cuestión un problema muy, muy, muy actual. Reactivación. Por ejemplo, esto no es solamente un debate de la colombiana, esto lo está discutiendo Biden. Biden ha hecho propuestas de reactivación que ojalá prestar atención a la sociedad colombiana. Este es el debate europeo. Colombia, siempre un paso atrás, solamente quiere darle más a los banqueros, darle más al gran capital en demérito de la producción real, de modo que nuestro problema es mucho mayor ahora en pospandemia. Bueno, creo que ha sido muy enriquecedora esta rueda de prensa. Hemos expuesto nuestros argumentos, nuestra sida, nuestra posición de ponencia de archivo que vamos a radicar prontamente, pero esa es la posición como pacto histórico e insistimos en que el presidente Duque pueda retirar la reforma tributaria. No es conveniente, pertinente para el país y si no decide retirarla, invitamos a los congresistas a no apoyar el proyecto de reforma tributaria, sino que nos acompañen en nuestra ponencia de archivo. Muchas gracias a los periodistas por su asistencia, por su tiempo, por su disposición y bueno, esperamos que el debate se desarrolle esta semana. Estaremos muy atentos a seguir respondiendo seguramente como congresistas, como partidos, bancada, como se vaya desarrollando el debate que empieza desde hoy. Ya nos tenemos que retirar para ir a presentarnos ante las comisiones. Muchas gracias, feliz día, abrazos para todos y todas. Muy agradecidos por su asistencia. Gracias.